El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática es Carlos Michelangeli o Michelangeli también porque le dicen de las dos maneras por el idioma italiano. Vamos a hablar de este proceso que se va a desarrollar el próximo 20 de mayo, el proceso electoral y él como diputado de la Asamblea Nacional también. ¿Cómo lo ve? Bienvenido. Comenzando por allí porque además ustedes están al margen de lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha denunciado mucho por parte de los diputados y ellos fueron los que convocaron este proceso comercial que a fin de cuentas se va a llevar a cabo. Sí, mira, es lamentable y nosotros ya tomamos una decisión, la mesa, la unidad, la unidad entera, el país tomó una decisión de no participar. Respetamos los que quieren participar. Nosotros no decidimos no participar hasta no tener las condiciones claras para esa participación. Hoy cuando veo y entrevistas al presidente del CELAC, yo, bueno, lo felicito en parte, ¿no? Está bien que venga, que chequee, pero yo también quisiera que él fuera y nos diera las pruebas, el porqué es transparente. Que él nos explicara por qué cambian los circuitos electorales como yo le haga la gana, por qué ponen la fecha sin previo aviso, por qué, por ejemplo, cuando tú hablas de las inhabilitaciones, no hacen mención, entendemos que son poderes aparte, pero son poderes aparte realmente. ¿Por qué quien convoca no es el CNE sino es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué, bueno, hay los 8 millones de votos de dónde salieron para esta Asamblea Nacional Constituyente? Entonces, nosotros no tenemos las condiciones y por eso no podemos ir a ese proceso de elección. Hay quien asegura que, por ejemplo, cuando hace unos años atrás los diputados de oposición se retiraron del Parlamento y no asistieron más, se cometieron muchos errores por parte de la oposición porque entonces el oficialismo, según decían, tomaba las decisiones que le convenían porque era la mayoría además en el Parlamento. ¿No cree usted tal vez que pueda estar ocurriendo lo mismo ahorita cuando los principales partidos, más allá de que algunos están inhabilitados, debo decir, otros se han negado a participar? Mira, fíjate, por lo menos, te voy a hablar por mí, Acción Democrática. Nosotros, desde que nos iniciamos en el partido, nos gusta una elección. Mira, no hay una cosa que le guste más a un ADECO que un proceso de elección. Yo vengo de ser miembro de mesa, presidente de mesa, jefe de centro de votación y, bueno, y en todas las operaciones, Operación Galope, Operación Mosca, siempre me formé en un partido donde nos gustan las elecciones, pero con todo y que nos gustan las elecciones, entendimos que no hay condiciones, lamentablemente, para ir y por eso es que nos retrocedemos y no aceptamos porque ahorita, ¿ir para qué? Ir para un proceso donde todo nos cambia y no hay democracia, donde decimos, bueno, tenemos un proceso, un CNE blindado. Todo depende, sí, yo considero que si nosotros tenemos un buen padrón electoral, ciertamente podemos ir con un buen padrón electoral porque los votos no cambian. Entonces, tú miras, bueno, Carlos Andrés, ¿no hay un padrón electoral? Sí, sí lo hay, pero ¿y los cambian los circuitos electorales? La inhabilitación de los candidatos, la inhabilitación de los partidos políticos. Entonces, lamentablemente, sí, yo, y cuando yo hablo del diálogo de la parte política, yo invito al gobierno a que nos sentemos en un diálogo, pero público, que nos sentemos en un diálogo aquí con ustedes, que nos estén televisando y que le hablemos al país con claridad, que le hablemos con el país qué es realmente lo que está pasando y que lleguemos a cuernos. ¿A cuernos cómo? A cuernos electorales, a cuernos incluso al canal humanitario. Mira, cuando vemos por lo menos el canal humanitario y vemos que el gobierno dice que no está pasando nada, yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al sector salud en mi estado, Anzuategui, porque tenemos crisis, tenemos crisis en materia eléctrica, tenemos crisis en inflación, tenemos crisis moral, tenemos crisis en educación, porque, bueno, más del 30% de los docentes han ido al país, pero tenemos una crisis en el sector salud muy, pero muy grave. En el estado de Anzuategui, en el mes de enero y en el mes de febrero, en el mes de enero, murieron 62 neonatos, muertes de neonatos. ¿Cuáles son esas muertes, queridos televidentes? Esos niños que mueren en los primeros 30 días que nacen y mueren en los primeros 30 días. Y en el mes de febrero, 50 neonatos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de las malas políticas de este gobierno, por culpa de este gobierno, las malas políticas sanitarias, por denustrición, por niñas pariendo niños, por, mira, falta de control prenatal. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, bueno, mira, aquí lo que se está cometiendo es un genocidio y lamentablemente, y aquí me he llamado al presidente de la República, que como en Perú renunció al presidente, aquí renuncia. Mira, el presidente de Perú renunció por un caso de corrupción. Yo he denunciado el caso de PDVSA en la faja del Orinoco, que cuando sacamos el equipo, sacó el nivel de corrupción en Perú de ese caso y lo comparamos con el caso de corrupción de la faja del Orinoco. Nada más de la faja, estamos hablando que representa el 0.9% Perú, con lo que pasó aquí, nada más en la faja. A eso le sumamos el ferrocarril de Tinaco a Naco, a eso le sumamos Conferri, a eso le sumamos la planta de soya del sur del estado de Anzuate. Y paren de contar las cantidades de corrupción que ha pasado y aquí, lamentablemente, el presidente no dice nada. Dando este panorama, si quieren escribir a nuestro invitado, lo pueden hacer a través de arroba primera página en Twitter y el con gusto responderá a sus preguntas y comentarios en el marco del respeto, como siempre pido. Dado este panorama que usted está comentando de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿qué han pensado ustedes y se han reunido para ello el día después del 20 de mayo? ¿Qué plan B tienen para el día después de las elecciones? ¿Gane quien gane? Es que más que el día después, es el día de hoy. Seguir luchando por condiciones, luchar por las condiciones, mira, para poder tener elecciones libres, para tener elecciones democráticas, seguir luchando esas condiciones electorales. Nuestro llamado es a seguir luchando por las condiciones electorales, organizarnos, y una cosa muy importante, la unidad, la unidad de todos los factores, donde estemos integrados todos, es importante, y yo le digo a veces cuando hablamos del chavismo crítico, mira, yo le he dicho aquí, la fiscal tomó una decisión, la aplaudimos, pero la fiscal tiene que darle la cara al pueblo de Venezuela, y decirle por qué tomó decisiones, no, que me mandó fulanito de tal, no, no, pero es que tú deberías, ella, adiós, ser autónoma, pero bueno, le aplaudimos. Y así cada uno de los ex ministros, igual en la oposición, también se han cometido errores, y ahí es cuando yo vengo y me dice, ¿cuál es la solución? Más y mejor democracia. Un sistema judicial ejemplar, tener a los mejores hombres y mujeres, y estoy seguro que, mira, que con esta crisis que está viviendo el país, yo creo que las reservas morales van a salir. Cuando a mí me hablan del Frente Amplio, y creo que es importante hablar de ese Frente, y que se integre en todo, que se integre en las universidades, en la academia, es importante que se integre en la academia, en los colegios profesionales, como lo decía antes, en el colegio de periodistas, mira, los periodistas que tienen peso específico con sus opiniones, y empezar a ser un grupo más de partidos políticos, un grupo de sociedad civil, porque al fin y al cabo todos somos, pertenecemos a la sociedad civil, donde empecemos a pelear por la Venezuela que queremos, donde empecemos a pelear por esos derechos que teníamos antes. Mira, yo a veces cuando me veo en el tema escolar, cuando tú me dices, bueno, la excepción escolar es de un 30%, si más o menos medimos eso, un 30% en el caso del Estado de Suárez, que no es distinto a todo el país, pero hay que ver también, no nada más la excepción de estudiantes, sino de profesores, donde los profesores se están yendo, donde los jóvenes profesionales, estamos hablando más de un 70% de los que se han ido del país, son profesionales. Estamos hablando que, por ejemplo, cuando hablamos del caso de salud, hay 22.000 médicos fuera del país, 22.000 médicos que se prepararon en el país. ¿Y cómo no se va a ir un médico cuando vemos que el salario de médico, de un médico base, es de 400.000 bolívares? Entonces, cuando tú ves que la Organización de Naciones Unidas dice que un salario pobre, un salario de extrema pobreza, es del que gane un dólar diario, un dólar diario o menos de un dólar diario, en nuestro país un médico gana dos dólares diarios en el mes. Y así como los médicos, los maestros, los policías, los bomberos, los fundadores públicos, en fin, todos ganamos muy poco. Parte de la opinión que está dando el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, porque no se va a ir a la opinión que está dando